No te des prisa por llegar al horizonte, pues este no se acaba nunca. Disfruta del trayecto, que es lo más importante. Lo importante no es el destino, sino el camino. Si enciendes una luz para alguien, esa misma luz te iluminará a ti primero, iluminará tu camino y también de aquel hermano al que sirves. Recuerda que la vida es como un espejo. Te sonríes y la miras sonriendo. Porque lo que la vida te devuelve es un reflejo de lo que tú mismo estás emanando. No importa la adversidad, lo importante es tener una buena raíz que te ayude a sostener. Bienaventurados sean los que dan sin recordar y los que reciben sin olvidar. Recuerda que lo blando es más fuerte que lo duro. El agua es más fuerte que la roca. El amor es más fuerte que la violencia. El orgullo puedes dejarlo a un lado. La dignidad no la debes perder jamás. Por nada ni por nadie. Tú eliges hacia dónde y tú decides hasta cuándo, porque tu camino es un asunto exclusivamente tuyo. Tú eres el que está aprendiendo. Tú eres el que debes descubrir el camino de regreso a tu padre. Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo, sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanecemos calmados dentro de nuestro corazón, con una actitud de amor, de gratitud, de humildad. Nada puede evolucionar sin transformarse. Por eso todo lo que nos sucede no es bueno ni malo, sino necesario. El trabajo más difícil y el más importante es el que hacemos en nosotros mismos. El sabio es el que oye lo que no tiene sonido y ve lo que no tiene forma. No dejes que el comportamiento de otros destruya tu paz interior. Todos tenemos derecho a ser felices, pero la felicidad se construye. Nadie debería ser más feliz que tú por tener la oportunidad de estar en la tierra evolucionando y ayudando a otros, por lo tanto aprovecha tu oportunidad. Hemos venido a aprender a amar y a servir. Recuérdalo cada instante de tu vida. Cuando esté dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz. Del árbol bueno solo pueden salir frutos buenos. Tú eres el resultado de la creación de Dios, creación de amor infinito. Por lo tanto, solo amor puede salir de ti. El amor es el elixir que alimenta al universo, la causa y el efecto de todas las armonías. Vives en un mundo de apariencias para poder aprender de lo verdadero, de lo eterno que es Dios. Para que regreses a Él, luego de haber brindado tu servicio y aportado lo que corresponde de parte tuya al plan divino. Cuando te caigas y llegues al suelo, piensa que ahora solo puedes ir hacia arriba. Recuerda que tu luz despierta la luz de los demás. Abandona todo ego, toda soberbia, todo pensamiento, sentimiento y palabra mal calificada. Recuerda que guardar rencor es como sostener una brasa ardiendo. Por lo tanto, quien la sostiene será el único que saldrá quemado. Aleja de ti, toda mentira, toda maldad, toda falsedad, toda hipocresía. Recuerda que las cosas más grandes y bellas de la vida crecen en silencio. Sé leal al Creador, pues la lealtad es el camino más corto entre dos corazones. En los momentos de dificultad, saldrá lo más sincero de ti. Tira, recoge y organiza. Nada te tomará más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesita. Despréndete del pasado y de todo lo que no te es útil para tu servicio cotidiano. No existen los caminos equivocados, puesto que en este viaje no puedes dejar de ir a donde vas. Lo que está escrito en el cielo jamás podrá ser borrado en la tierra. Encuéntrate con tu esencia y cumple el destino por el cual has sido traído a esta tierra. Vive sin aparentar, ama sin depender, escucha sin atacar y habla sin ofender. La vida es como el eco, lo que das recibes, lo que siembras cosechas, lo que ves en otro es tu propio reflejo. La vida es como el eco, siempre te regresa lo que das. La siembra es opcional y la cosecha obligatoria. Repite a cada día. Yo soy aferrándome a ti, amado Padre, única fuente de mi sostén y el de todos tus hijos y toda tu creación manifiesta e inmanifiesta. Sana con tu amor infinito, justo y misericordioso todo mi sufrimiento y el de todos tus hijos, tanto los humanos como todas las criaturas evolucionando en la creación. Permíteme ser siempre uno contigo manifestando tu amor y tus cualidades santas, magnánimas y perfectas, hacia todo lo creado y hacia todos a mi alrededor. Y que ningún acto hostil, ignorante o violento me aleje de mi propósito de servicio a tu voluntad y tu plan perfecto de luz y amor, ni me desanime en el cumplimiento de mi propósito. Lo que pido para mí lo pido para todos mis hermanos que sirven al bien, a tu santa y sagrada voluntad. Te amo Padre, por sobre todas las cosas.